¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal que lleva mi nombre. ¿Cómo estás, gente del amor hermoso? ¿Cómo dicen qué les va? ¡Ew! Me estoy mirando acá en el monitor. Estoy haciendo tuk-tuk-tuk-tuk porque de pronto mejoró mi color, ¿eh? Mejoró. Siento que la edición limitada, ve el bozo, los palitos de la selva por Halloween, ya se terminó. Y encima me quedó como un colorcito bronceado. Gente, miren mi color original. ¡Mi color original! ¡Ew! ¡Ew! Siento que subí de nivel, me queda facherito. Yo soy una persona que no se puede broncear, pues blanca teta. No puedo estar al sol, me tengo que poner factor altísimo siempre. Nunca estoy bronceada, pero cuando me quemo por accidente, en el ultra VIP, estoy tirando facha. Siento que capaz tendría que ponerme un autobronceante. Una de estas cremitas que te tuk-tuk-tuk y que te tiñen. A ver, recomiéndenme en comentarios autobronceantes que no me hagan parecer Roberto Giordano en 1995. Que no me viren al naranja. Para que yo me pueda... Igual hace mal... A ver, dermatólogos, cosmetólogos, todas esas cosas. Que entre paréntesis me escribieron, pero necesitan cosmetóloga. Veníte al consultorio cuando te bajen la piel que yo te ayudo. No sé qué. Gracias. Voy a ir. Te amo. Mi pregunta es, personas que saben de piel, ¿hace mal tirarse autobronceante? Porque nada, en este mundo, yo he llegado a la conclusión de que nada, de lo que nos hace bellos y bellas, está bueno. Digamos, como que en esta sociedad hemos llegado a un punto en donde para ser bello hay que autodestruirse en algún grado. ¿Entienden? Todo lo que está diseñado para perseguir objetivos de belleza da enfermedades que empiezan con C y termina con áncer. O ese tipo de cuestiones. Pero no importa. Tengo parte de cuestiones. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Cómo nos trata el amor? Yo estoy de considerable buen humor, ¿eh? Tengan cuidado, chicos, porque de pronto me pegó bien. Le pegaron a la medicación. Estoy estable. Estoy establishment. Yo tuve un fin de semana medio compliquet y me fui una joda. No debería haberlo hecho, jaja. Ah, eso se los conté el lunes. Los conté el lunes en el... Porque estoy actuando como si este fuera el primer video que hice en la semana. Y no, estuvo el resumen de Twitter argentina. Lo que pasa es que veo en un nivel de acelere que ya pierdo registro de los días que pasan. No, me fui una jodita de ese pelotudeces. Hacé papelones. No lo hagan. No sean como yo. Estás 40 años. Vos solo. Ah, tengo 40 años. Por si no sabían. Viven... Vieron ese meme que dice... Yo con la realidad del tiempo totalmente alterada desde 2020 y atrás uno con un cuchillo el 2025 acercándose. Bueno. Tenés tan alterada la percepción del tiempo que no te diste cuenta que ya cumplí 40. Tweeté a Belbozolo. Anoche le dije de besarnos a un pibe con el que estaba todo bien y me dice no. No quiero. Disculpa. Estoy re notra, perdóname. Esta soy yo. Levantándome el otro día después de que me fui una jodita. Y estaba un amigo mío que a veces nos chapamos y pinta los besos. Y le dije vamos a besarnos. Me dijo no, está arreglado que salí acá. No te dormí. Y le dije está bien, está bien. Y ya está. No pasa nada. Ya nos arreglamos. No había nada. Pero una que hace contenido pone lolol. Este me dijo que no lol. Y hace un tweet viral, ¿no? Como este. 56.000 likes. Ja ja. Porque una pibe de eso. Una vive reírse de la desgracia propia y la desgracia ajena y de hacer contenido. Ja ja. Los loles. El tema es que la gente se lo tomó para la mierda. Sobre todo la triple A que es adolescentes analfabetos anónimos. Que están en una cruzada con toda la gente mayor de edad, digamos. Todos los pibes de entre 14 y 25 años están en una cruzada contra los adultos inexplicables. Y ya la venimos cubriendo hace varios videos en este espacio. Que uno dice ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Nosotros cuando éramos chicos no éramos así. Bueno, no importa. Tema aparte. Cuestión. Se han calentado con este tweet. Y tuitea arroba I hope for genocide. Genocide. Saracho de mucama limpiándome el toto. Podrán leer ahí. Si lo digo en voz alta, va a tener problemas. Se podrán imaginar la ideología de esta persona. Lo que funciona. Lo saca besita. Esta tipa tiene 40 años. 40. Eh, o esta skin. Para tener 40 años. Te caíste de orto. Tomo de la de la sustancia. Gente, por si me preguntan. Nebel pasa skin care. Lo que me pasó fue que mucha gente que me quiere, que le caigo bien, empezó, y que además está preocupada por la cruzada de la triple A tuitera, empezó a decir que a los 40 años no se puede chapar. Estos pendejos se piensa que la gente de 40 años no tiene vida sexual. Esta gente se piensa que la gente de 40 años no sale de joda. Ellos tienen 40 años, pendejos. Chicos, no tengo 40 años. No tengo nada contra la gente de 40 años. Se podrán imaginar. Lo voy a tener en 19. Yo tengo amigo de 40 años. La gente de 40 años es jovencísima. Les voy avisando a los 20. Ni para pagarse un cospel. La palabra cospel de no tal edad que tengo, no importa ni en el caso. Pero no tengo 40 años. Entonces, esto me pasa como con la faraona. La faraona cuando cuenta que dice, no, y la faraona dijo tal barrabasada, un screenshot hecho con paint. Y todos, todos los tortugas se animan a decir, bueno, estaba jodiendo, era un chiste. Y él dice, no, igual yo no lo posteé. Me está pasando eso con la edad, chicos. No tengo 40. Pero bueno, ya estamos en la etapa de instalar fake news. Ya están en la etapa de, bueno, tiene 40 años, tiene 4 hijos con majul y todo ese tipo de cuestiones. Le mandamos un beso a Octa, mi chiquito. Pero bueno, es así. También yo digo, nosotros no éramos así. Después digo, sí, éramos así. Uno cuando es un poco joven, como que se enoja con la gente grande. Y cuando uno es adolescente, se enoja con la gente grande. No puede resistirlo. Incluso si vos eras cool en algún momento y eras como el capo de los más pibes, cuando vas creciendo, te vas volviendo, te van dejando afuera. Te empiezan a criticar. Te empiezan a decir, este viejo loco que hace acá, cada vez antes. Incluso a los 20 y pico de año, 27, ya estás medio vencido. ¿Qué es lo que le está pasando a Duki? Chicos, esta semana a Duki le dieron para que tenga, para que guarde, para que al chico. Chicos, pobre el Duco. El Duco pasó de ser ídolo de multitudes a, ¿qué está haciendo este chico? Que alguien lo pare. Venía medio cayendo en picada. Yo al disparen, voy a hacer antes un disclaimer. Que a nadie le importa, pero a nadie le importa. A mí el Duco me cae bien. O me caía bien. Ahora no sé. Hace mucho que no lo estoy diciendo en la carrera. Pero en general me caía simpático. Todo el lore del quinto escalón, de ellos instalando un género en Argentina, plantándose contra todos los que los hateaban y hacían estos raperos que hacen, llenando River. Como que todo el lore de Duki me caía simpático. Este canal no odia a Duki. Dicho esto, él venía medio cayendo. Él venía medio cayendo en picada. Yo siento que él en un momento se volvió tan millonario y tan popular que se despersonalizó. Dijo, perdió registro de la sociedad. Perdió registro del mundo. Que eso lo dicen muchos famosos. Muchos famosos dicen, cuanto más famoso haces, te haces. Más plata ganás y más en el nicho estás. Menos tenés registro de lo que pasa en la realidad. Bueno, al Duki le pasó esto. Entonces, empezó a hablar demasiado de sí mismo. Empezó demasiado a engolosinarse con un relato épico sobre qué capo que soy, qué millonario que soy. Todos ustedes me envidian, chupense un pingo. Por un lado eso. Por otro lado, empezó a no tener registro de lo que pasaba en su país. Ni él ni Emilia Mernes, que es la novia. Y la gente, que se empezó a enojar cada vez más porque la política le empezó a importar cada vez más. Porque el mundo se empezó a importar cada vez más al pingo. Está bien, quizás la gente no le estaba pidiendo decir algo de la política, pronunciar, te putear un presidente o hacer algo. Porque no es obligación y porque no entiende que no lo hagan porque son artistas. Pero el problema es que ellos empezaron a hacer, no sé. Había una protesta acá. Hay 10 muertos en plaza de mayo, salía Duki. Mañana sale mi nuevo tema, Toto con Toto. Y la gente se lo empezó a tomar para la mierda. Esto sumado a que no estaba sacando nueva música. La nueva música que sacaba no estaba muy buena. Había sacado ese tema para la selección que lo terminó teniendo que borrar de YouTube porque era inescuchable. ¡Julia! Por qué día, Duki, de verdad. Era que estábamos perdiendo al superrapero nacional. Cuestión. Él venía hace mucho prometiendo que se venía un disco nuevo. Se venía un disco nuevo, se venía un disco nuevo, se venía un disco nuevo. Que de hecho, no me acuerdo qué revuelta social había. Estaba pasando algo en plaza de mayo. Había represión. Había algo complicado. Milei había hecho un veto del veto del veto. Ahí va el capitán veto. Algo había pasado el día que él confirma la fecha en la que salía a Mary. Que yo creo que lo hablé en un video. Que era como Duki, lo estás haciendo a propósito. Si estás haciendo a propósito, igual te van. O sea, está bueno. Ya digo, saben que ya mi hermano de todas estas cagadas lo voy a seguir porque de última se hace mirar. Bueno, importa. Cuestión. Sacó el disco nuevo este, a Mary. El tema es que el disco... Parece que medio que no le gustó a nadie. Yo tengo que decir, no lo escuché. Anticipo. No lo escuché. Entonces no puedo hablar mucho. Pero no vi a ni una persona diciendo, es un discaso, qué bueno que está. No sé, siento que no tuvo tan buena recepción. Escuché solo un tema que es como que él habla sobre todo lo que le costó llegar ahí. Un tema medio René Pérez de estas baladas larguísimas, rap, diciendo, yo la rompí y nadie confiaba en mí. Y ahora estoy acá y todos me envidian. Y era como... Lo saqué en la mitad. Cuestión. Al que no le gustó para nada el nuevo disco de Duki fue al chabón que escribió las reseñas en la revista Rolling Stone. Tuitea a Juan Facundo Díaz. Escribí en Rolling Stone Art sobre Ameri, el nuevo disco de Duki, una especie de auto homenaje por los logros conseguidos y un macondo que no ofrece magia, sino realidad pura y dura. Esta reseña, este tweet, tiene 11.000 likes, 475 retweets. Se estaba moviendo bastante. Bastante reseñas se hizo bastante viral el tweet, empezó a circular, la gente le contestaba, basadísimo, 100% de acuerdo, bla, bla, bla. La gente estaba leyendo la reseña. Pero no estaba siendo tan viral como cuando se viralizó la captura de lo que decía la nota. Porque la gente es pajera. La gente, vos le das un link y dice, bueno, no, pasa. Y pasa, ¿entendés? Por ahí el que lo lee es el público especializado o el que le interesa a Duki, que nosotros vamos a ver qué puso la crítica. Pero el peatón de internet, el tuitero de a pie, no entraba en el link. Leyó cuando se viralizó la captura de un fragmento de la nota. Tuitea, arroba, chulian08, Fran, dice, lo arrastró con palabras que Duki no entiende. Ja, 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 es genial. Este se ve que ya a Duki no le cae muy bien, porque ya era co, hateando de más. Y dice, Duki llegó a Ameri por el hambre que lo ayudó a construir un nuevo movimiento artístico. Aguantar las críticas que no lo entendían y mantener su perseverancia a lo largo de los años. Que es lo que yo dije al principio de este video de por qué lo bancaba. Pero llegó empachado. Su ambición profesional no se tradujo en una ambición artística. El disco que esperaba ser consagratorio no tiene la innovación musical que su espalda ya le permite, ni tampoco significa una puerta de entrada o una narrativa nueva para explotar. Duki llega a Ameri con los bolsillos llenos y se encarga de recordarlo. Para un artista tan joven, el auto homenaje parece apresurado, porque si es el mismo héroe el que sigue contando su propia historia, la aventura ya no suena como hazaña. Qué bien escrito, le mandamos un shout out a Facundo. Y mirá, yo no lo, repito, no lo escuché el disco, pero eso que acaba de escribir, que acaba de poner ahí, sí explica un poco la narrativa que viene arrastrando el duco este último tiempo, que es la que hizo que yo medio que deje de escuchar su música. Yo lo escuchaba, Duki, a mí me gusta, me gusta. Tengo, si veis, a mi Spotify está el duco ahí, ahí está una mujer. Hola, pompas. ¿Vas a saludar a la gente? Ahí voy, ahí voy. A mí me gustaba el duco. Y también me alejé, medio que lo empecé a dejar de entender. No lo bardié porque como me caía bien y me gustaba la música que hacía, no lo voy a poner a bardear como es forra en internet, re panquequeira. Porque además todos pasamos por etapas que son medio una cagada y después remontadas, te acomodas y qué sé yo. Entonces no dije nada, pero sí venía como medio no entendiendo qué es lo que proponía el duco. Y es un poco lo que le estaba pasando a Emilia. Lo que pasa es que Emilia, como es pop, re contra pop para divertirse, uno capaz también le exige menos que a un pibe que tenía toda esta narrativa del hip hop y qué sé yo. Pero claro, si yo leí eso y dije, es por acá, es por acá Facundo, es por acá. Se hizo viral para 40 esa crítica y le está mandando al duco que el disco suena poronga, que sí, que no puede ser. Volvió la crítica musical, el duco del mundo celebraba que un crítico haya escrito una nota bien escrita y con fundamentos sobre el disco del duco y que ping, que pan, que sí, que la música, que el duco ya no es lo que era, que tiene que volver a escribir, que tiene que dejar de hablar de sí mismo de los collares. ¿Se acuerdan que hace poco, Manolo Lamote, otro del rock, el rock viene, es el rock el que viene diciendo excuse me, había dicho, che, a ver, dejen de bajar, bájense del avión y dejen de mostrarle a Louis Vuitton que estamos todos acá cagados de hambre, el país es que el mundo se cae a pedazo, basta, cortenla y que también medio que lo fundaron a él en un momento. Bueno, pero es medio esta discusión de, che, dejen de pelotudear. Hasta ahí, todo bien, ponele que se había viralizado un poco la crítica, salieron algunos fans del duco a decir, eh, no, bueno, los hatean, pero porque no lo entienden, qué sé yo, que es lo lógico, obviamente, sus fans no salieron a bancar. Hasta ahí, todo bien. El problema es que el duqui, en el medio de la polémica, con el termómetro desconfigurado que tiene por estar medio afuera de la gente, salió con una campaña solidaria. En España, en la región de Valencia, ocurrió una catástrofe, se inundó por una cuestión climática que tiene un nombre específico, un fenómeno, me lo digo, que acá no vamos a hablar porque si yo me pongo en lenguaje técnico, hago pelotude, se lo pueden ir a buscar. Muchísima gente muerta, una ciudad destruida, a la que no se puede volver, es una catástrofe de proporciones, pero históricas, increíble, o sea, de 80 muertos acá en el lugar. Es una locura lo que pasó en España, es un espanto. Hasta ahí estamos. El duco decidió enviar donaciones a Valencia. Tuitea el canciller, espero que pronto se recupere todo. Duki anunció que parte de lo recaudado en sus shows será para ayudar a la provincia de Valencia. Hey yo, mi gente bonita de España, ¿cómo están? Primero que nada, les mando un beso, un abrazo. Segundo, nada, sé por la situación difícil que está pasando en la provincia de Valencia, creo que todo el mundo lo sabe, y queríamos ver con mi equipo la forma en la cual podíamos ayudar, así que decimos que parte de lo recaudado en las entradas va a ser para donar, va a ser para ayudar a la provincia de Valencia, así que muchas gracias a toda la gente por ser parte de esto, de Duki, de mi proyecto, de acompañarme siempre, de hacerme sentir como casa. Nos vemos pronto y nada, eso, parte de lo recaudado va a ser para ayudar a la gente de Valencia y espero que pronto se recupere todo y se arregle todo y les mando un beso enorme, mi gente. Quizás si no estás en el lore tuitero, si no estás ahí adentro de todo esto, te vas diciendo ¿qué tiene de malo que el chabón que es multimillonario agarre guita de las entradas de España y la mande para la gente de Valencia? Nada tiene de malo, de hecho, es todo bueno, digo, está haciendo solidaridad y ayudando a una catástrofe. El tema es que la gente de Twitter se lo tomó para la mierda, pero ¿por qué? ¿Por qué se lo tomó para la mierda? Esto es análisis social, esto es sociología de reta. Porque claro, vienen enmarcados en toda esta sensación que tiene la gente de que el Duco los abandonó. Esto es como Dios ha muerto, Dios no ha muerto, nosotros lo matamos. Dios nos ha abandonado, Duco nos ha abandonado, dice Argentina. Se fue a vivir al exterior, perdió contacto con la realidad, acá se están cagando a tiros en el congreso y le está diciendo nunca tomé un novio tan hegemónico. Entonces, claro, la gente se hinchó las pelotas y dijo ¿vos nos estás jodiendo a todos? ¡Ja, ja! Nos cagamos de hambre y el tipo le manda nuestra plata a España. ¡Qué cipallo! ¡Ja, ja, ja, ja! Zarpado en cipallo. Los pibes del Chaco en el patio. Los pibes del Chaco, chicos. Si alguien ayuda a los pibes del Chaco en vez de usarlos todo el tiempo para abardear a alguien, bueno, por tanto. Hace un mes se quemó toda Córdoba, pero el sorete este, insultos xenófobos, nunca salió a ayudar. Después mucho bot, porque ustedes saben que Twitter fue ordenado por Elon Musk. Después gente que lo banca, muchas gracias, Duco, bien Duco. Para los incendios de Córdoba ni una historia en Instagram, ¡Ja, ja! Hasta para ser solidarios son cipallos. Mucho, mucho Córdoba, mucho Nene del Chaco. Mucha gente diciendo le van a mandar la plata de acá a España. Yo no creo que él hablara de los shows que va a dar en Argentina, gente. Para mí habla de shows que va a dar en España, porque el Duco, chicos, el Duco en España es un éxito total. Llenó el Santiago de Bernabéu, que es el estadio del Real Madrid. Es como llenar River, pero en España no existen artistas argentinos. Fue el primer artista argentino llenado el Santiago de Bernabéu. Entonces, para mí también puede ser que sea plata del show de España. El tema es que lo que te digo, para mí no está mal que el chabón mande plata. El tema es que la gente se lo tomó para la mierda, porque es lo que te digo, está fuera del mapa el Duco. Perdió registro, perdió contacto con la realidad. Se convirtió como en una cosa de Hollywood y el tema es que, claro, para la narrativa de rapero no le funciona. ¿Vieron que yo les conté hace unos días que se separó Enzo Fernández y que la gente empezó a romper la pelota? La piba empezó a romper la pelota. Con Enzo Fernández que se separó, que el hijo de puta, que la gente se toma demasiado en serio la vida de los futbolistas y que estaban buscando quizás otra Cami Mayane o quizás otra Cami Holmes. Cami Holmes, chicos, es la exmujer de la amiga la otra. ¿Cómo se llama? La de Paul, la que se andaba garchando con la Tini Stoessel. Qué medio que ahí hubo superposición, sospecha de vos. Entonces todos nos enojamos con la de Paul y las fans de... Yo nunca entendí bien las fans de quién son las que odian a Tini. Creo que son las fans de la amiga de la otra, de Emilia Merner, de Lali Spos, no, de María Merner. Bueno, hay unas que odian a Tini y que entonces se habían puesto del lado de la Cami Holmes y se habían armado como estos clubes de fans enfrentados entre sí por el asunto de la de Paul, de la Cami Holmes, qué sé yo. Y no va que el domingo Susana Jiménez invita a su programa a un juego que tienen ahí que antes se llamaba Mi Hombre Puede. Pero los años de la deconstrucción han pasado y ahora se llama algo así como Mi Pareja Puede o Salven a Millón. Todos estos juegos de porquería que hacen ahí en Susana Jiménez. Invita a la Cami Holmes esta y a Lissi Tagliani. No va que Lissi Tagliani pierde un juego ahí en este juego que estaban haciendo y entra a tirar a tirar chistes taca-taca-teque-teque bardeando a la Cami Holmes que acababa de ganar. 5 millones y la semana 5 millones es la plata que cobra ella de la manutención. 5 millones nada más. Permitime dudarlo. Estos gastos que siempre tienen suerte. La cara de Chavo en la cara de Chavo que es el nuevo novio de ella otro jugador de fútbol genénico tipo de que bronca la suerte que tiene esta cornuda. Aguante Tini. Esos fueron la serie de chistes que le hizo la Lissi Tagliani a la exnovia a la de Puebla a la Cami Holmes. A mí me pareció medio gracioso o sea la verdad que no me parece nada grave yo le hubiera dicho ay bueno este cabio porque sos una no sé qué le hubiera puteado también yo a ella que se yo le hubiera dicho otro chiste vos también vos sos una cornuda y no te ganaste nada algo ¿entendés? Te cagás de risa qué sé yo no sé siento que no me pareció tan grave chicos pero la gente se lo tomó para la mierda no sé chicos a mí no me pareció tan grave pero bueno el tema es que claro imagínate todo este club de fans de la vida de los jugadores de fútbol se lo tomaron para la mierda y le empezaron a dar con un palo ¿cómo le vas a decir eso? ¿cómo la vas a bardear con el tema de la manutención? ¿cómo le vas a decir cornuda? que tiniestuesel que pin que pan oh chicos no les puedo explicar el estado de indignación Lizzie Tagliani te zarpaste con Camila hacía falta que le diga cornuda o sea confirmás lo que de Paul negaba que ya era tini amante antes de dejar a Cami tini Cami amo que son tipo nuestras amigas Nora desubicada con Camila dice Natalia Catalano igual ya las fotos de perfil de ella las amo a usted no las ve porque están cortas muy mejor Lizzie te amo pero creo que hay bromas y bromas y también momentos no había necesidad de exponer así a Cami Holmes seguramente no lo hiciste con mala intención pero te fuiste al pasto dice Sofi que la foto de perfil es una foto de su ortamen ella puso el celular y era abajo el ortamen en primer plano te bancó Sofi Fernando dice lo único que veo mal es que se confundió en el valor Cami cobra 30 mil dólares por medio de cuota alimentaria no 5 millones de pesos te amo Fernando Fernando es de los míos claro que 5 millones de pesos Mica dice ¿dónde están los chistes? eso que dijo de chiste no tiene nada dice Florencia el resentimiento no puede esconderse por mucho tiempo acá Maite dice no sé ¿será que yo no manejo el mismo tipo de humor? pero no me parece tan grave como para matarla como lo están haciendo acá ninguna mea agua bendita y por suerte Lizy tuvo la altura de pedir disculpas lo cual la enaltece como persona Maite yo te banco tampoco me parece tan grave es una pelotudez chicos son unas exageradas todas lo saben de reír de ustedes mismas ella tiene un registro de humor así medio picante barbiala al doble decíle vos que vos decís en la tele no se bancan el tono del humor de Lizy no se bancan el humor de Twitter no se bancan nada chicos en la tele no se puede hacer nada en la tele en los medios de comunicación hegemónicos no se puede hacer ni un chiste que ya están ay no cómo vas a decir eso qué pesada por eso están fracasando cuestión la licita me la mandé pero de lleno mocaso total primero voy a aclarar que lo que está filtrado no dice cornuda dice algo ayuda igual todo es horrible desde ayer que no paro bueno obviamente lo primero que hice es mandarle un mensaje porque no tengo el teléfono a Fede para que le reenvíe el audio a Cami Holmes a quien le pido muchas disculpas ni pensaba que estaba haciendo chistes pero lo que me dolió mucho 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 de corazón se los digo es que nunca me di cuenta ahí yo me sentía boludo que era una grosa del humor y recién a mitad del camino cuando Sebastián Sebastián mi marido me dice capaz que nosotros entre nosotros o con tus amigos que te decís barbaridad está bien pero la chica no sabe nada bueno toda una disculpa larguísima lo que dice que le dijo el marido es lo que pienso yo es el tono es el que no soportan ese tono de humor chicos no se la bancan pero que exagerados perdón que exagerados alguien puso en twitter no se quien fue no me acuerdo ahora el twitter que lo puso pero algo así como esto es el mundo hetero que no se banca el humor para mí es un poco así te digo la verdad me da me da un poco el mundo no sé si la palabra es hetero pero como el mundo de los normi de la tía patria y familia y los jugadores de fútbol y una casa en el country que no se bancan un poco de la rey te de vos mismo boludo bueno no sé para mí medio exageraron para mí exageraron pero tras la frontera está su hogar su mundo y su ciudad javo piensa que la alambrada solo javi javito no es por ahí javier milay visitó a joshito gonzález en su programa porque se cumplía un año de la primera entrevista que le hizo ella en el que se lo gateó de una manera mira joshito yo no te voy a juzgar a mí qué sé yo te gusta un chabón y una se la gatea se lo gatea y bueno y el chabón tenía novia y bueno perdón perdón boludo le gustó le calentó la olla y ella dijo yo pruebo si pasa pasa y pasó nomás y pasó porque la fátima flower le dijeron bienvenida votadero población tú y la joshito se lo empomaja a ver mi ley y se lo quedó cumpliendo su sueño de darle bomba bomba a un presidente neoliberal que le había quedado pendiente de la carlos menem chicos porque recordemos que ella en la ferrari no me forget cuestión se cumplió un año de la entrevista y dijo vos vení vos vení que te voy a hacer una entrevista en la que te voy a mostrar tu lado más sensible quiero mostrar nuestra nuestro voy a hacer nuestras partes íntimas pero no por favor eso por favor susito susito yo a mí a maliá a milita eso no cuestión fue presidente javier mi ley este momento en el que se puso a cantar nino bravo raro se puso a cantar nino bravo se puso a cantar elvis presley en un momento empezó a hablar de los rolling stone delvis presley dijo que tiene más de 100 discos elvis presley no grabó más de 100 discos chico que era la mona jiménez elvis presley no se entiende tiene un montón de vinilos repetidos elvis presley megamix santa teresita 1995 debe tener porque si no no se entiende igual te va para la hora de coleccionar uno colecciona cualquier mierda ahora hubo un momento medio extraño que tiene que ver con una obsesión que tiene el presidente javier mi ley por su aspecto físico uno pensaría hombres obsesionados por su aspecto físico hay menos frecuente hombres de poder obsesionados por su aspecto físico que raro que te chupa javier mi ley bueno él tiene una cosita tiene una cosita tiene una cosita con la papá tiene una cosita con la altura me voy a sacar la sandal le hizo sacarse los zapatos a yuyito gonzález y lo que está mostrando en la mano es un muñeco una figura de acción de ella y de yuyito y él dice representa nuestras alturas reales mira este porque había sido el de la el de la banda chicos yo soy la que le di la primera banda al presidente así que perdónenme no me quiero agrandar pero es para eso no tiene zapatos este que es me gusta todo no 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 para que vea la diferencia no 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 vení que vea la diferencia ve ve le llevo más de 5 centímetros ah vieron 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 bueno igual no sé que a mi me gustaría ser más alta para 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 la venenosa que habla de las alturas para la venenosa que habla de las alturas primero no hace falta quizás siendo presidente de la nación con altísima popularidad hacer que tu novia se saque las sandalias en televisión para medir la altura además vos no te sacaste los zapatos entonces no importa cuestión quien es la venenosa que habla de las alturas en nada más y nada menos que la señora Mirtha Legrand de Tiner que ahora está chiquemarizada Mirtha como nunca haya dijo en su lecha de muerte Mirtha dijo me voy a volver no sé se va a poner una unidad básica para inmovilización Mirtha está on fire y está en todo el huevo con Javier Milley y le había tirado un toque de un toque de yay de su programa que había sido el sábado la noche de Mirtha en la que fue invitado Manuel Adorni el vocero presidencial que le rompió la bola le pregunto que los precios que vos que yo veo que lo va a dar me está acá 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 pero lo que nos interesa es cuando habló de Yushito y de Milley no le gusta la pareja yo dije no porque yo pensé físicamente que hay como un desnivel que ella es más alta sí ella es más alta yo me refería a eso y bueno lo interpretó mal la Yushito ella es bicha de banco Mirtha ella tiene porque ella es toda sonriente y dice ay no yo no dije que no me gustaba la pareja aguanta la pareja de ustedes y lo que digo es que el chabón en realidad no está bien Mirtha pegue pegue Mirtha vos ya estás en pune podés decirlo que si te canta yo te banco también estas cosas pasan cuando uno se junta con hombres de poder qué necesidad Yushito de buscarte un novio en los ámbitos de poder es lo mismo que le pasa a Pampita chicos que anda con el Martín Pepa este yo les conté que fue a la virgen que se encontró con la mamá de Martín Pepa que pin que pan que el chabón que es un yo en ese video les dije es un hombre vinculado al polo no sabemos si es polista es dudoso sale hombre vinculado al polo en los portales cuando yo les digo que es carnaval ustedes apretan el fucking pomo si los portales decían hombre vinculado al polo y no polista es porque de polista tenía lo que tengo yo de popstar los sueños en el día de ayer o anteayer ángel de brito cuenta que la ex novia de Martín Pepa el nuevo de Pampita empezó a darle mensajes a él y a Janina Tower diciendo este no es polista este le cuida los caballos a su jefe le gusta el polo y se hace el polista porque le cuida los caballos a su jefe o sea pasamos de polista a hombre vinculado con el polo a me gusta el polo fui a un cabaret no solo eso sino que dice que es un como se llama un mujeriego y que busca fama atrevido cara dura y busca fama básicamente es un shigolo Pampita Pampita Caro no de nuevo decía basta ajusta la mira ¿sabes que pasa? yo tengo una teoría tengo una teoría con la Pampa y es que ella quiere un novio de alta suciedad ella quiere un chabón que la leva en vez de darse cuenta que es ella la que es una picante la que está ahí tipo alta al cúrner es ella la que tiene plata es ella la exitosa y que tiene que conocer un chabón que la quiera y punto un chabón que le diga a su hermosa muñeca te adoro que la cuide y que punto no importa si tiene plata si es millonario porque vos sos la de la plata vos sos la millonaria vos sos la capa vos sos la importante vos sos la profesional el chabón es un chabón normal pero te quiere que hace ella en vez de hacer eso se busca un chabón con plata no se que porque quiere que el chabón le de como estatus de alta sociedad y eso que atrae atrae gigolos que hacen que te venden humo como te vendió la moritán venden propiedades para hacer como que tenés plata vos te crees que son de alta sociedad y te juntas con ellos y que pasa te empoma te sacan plata y te dejan ahí toda cuerneada boluda en fin gente hasta acá las pastillitas de hoy muchas gracias por acompañarme si se suscriben le dan like y se ponen peces dorados por favor suscríbanse peces dorados y banquen con un aporte mensual piquitito para que este canal siga en pie adiós peces chitas adiós se escucha en pie